Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de TerrariaCraft con Archie y la mouse Bueno chicos, estuve prácticamente toda la noche sin dormir Les digo que tengo una racha de malas temporadas en el LOL Y ya estaba bastante nervioso y creo que necesito respirar otro aire Así que me vine a Minecraft Sony 24, imagino que 30 y pico terminaré los episodios Volvieron los episodios largos porque si no a mi el tiempo no me cunde Creo que voy a cambiar, no, voy a dejar esto quizás así Para que se siga generando hilo de araña Y lo que voy a hacer es, igual voy a tener que venir en un ratito Es mostrarles el crafteo de lo siguiente que voy a hacer Que es la armadura de Samurai ¿Vale? La armadura de Samurai creo que es una de las armaduras mejores Y no es que es la mejor armadura que podemos llegar a tener en el juego Sin mencionar las que vamos a tener en un futuro de Chauscraft Que creo que es un poco mejor Y la que vamos a tener en un futuro del Draconic Evolution Saben que es un modpack que yo pensé, creo, siento Que es progresivo Así que no creo que te vaya a tener mayores complicaciones en cuanto a eso Así que vamos al lío Lo primero que necesito es hacerme una parte de cada una de las armaduras De este pack de armaduras Así que vamos a empezar por hacernos las partes fundamentales Que son estas botas Estos pantalones ¿Vale? Lo bueno es que todo esto es mediante crafteos No como el otro crafteo, valga la redundancia Que era en base a infusiones o a rituales Posiblemente sea mucho más difícil de conseguir Porque necesitas las máquinas para poder hacer esta armadura Lo cual es bastante loco Muy loco Terriblemente loco El tema Para hacer el casco y lo demás Necesitamos estas Dreadium Y aquí empieza la locura Necesitamos las Dreadium Plates Que se hacen con Dreadium Clothes En total creo que necesito 16 Dreadium Clothes Que si mal no recuerdo Se hacen con esta tela Y por eso necesito el hilo Con cuero en el medio Y Dread Fragments Que los Dread Fragments Y aquí viene la duda No se donde los metí Vale Porque hubiese Vale Aquí hay Dread Fragments Vale Necesito 16 de estos Puesto alrededor de Dreaded Ingot Que tengo 29 Dejo la mitad Son 15 más o menos Hacemos así No 16 Vale 16 de estos Más envueltos No Primero tengo que poner Obviamente esto Transformarlo todo en lingotes Que tengo bastante Una cantidad bastante excesiva Y ahora poner los 16 envueltos en esto Y automáticamente tendría que recoger Lo que tiré en el suelo Y ahí tenemos Vale Algo raro pasó Esperen un minutito No se hacía con Dread Fragments Ah no Perdón Ya ando con la cabeza en cualquier lado Por el tema del sueño Vale Vale Entonces necesito Las cloths Y para hacer las cloths Que es como la La tela Ladreas La tela contaminada No había hilo por aquí Aquí Vale Esto creo que debe ser suficiente Espero Encarecidamente Espero Porque si no Significaría que dicen mal las cuentas Y eso me daría bastante por saco 15 14 16 Más Creo que esto era así Si mal no recuerdo Es que una cantidad de estos lingotes Se necesitan para hacer esta tontería Que flipas Vale Y no era así Entonces esto sería tal que así O no Porque esto no era así Esto que necesitaba Esto necesitaba cuero Que aquí está Y entonces esto iba aquí ¿No? Estoy pegándole bastante Vale Tenemos Dread cloth ¿Cuál es el problema? Que gastaría No Ahí estamos Esto así Y me faltaría Dread fragments Específicamente Me faltarían Dread fragments Virtualmente No tengo donde meterme Las cosas que tengo encima Esperen Voy a tirar un minutito La guadaña Tengo muchas cosas encima Voy a Poner un poquito Unos cuantos lingotes En su lugar Que sería aquí arriba No tengo más Dread No Voy a multiplicar Dread fragments De estos Que uff La pronunciación No sé lo que me cuesta Por cierto En el capítulo anterior Encantamos esta guadaña Que ahora tiene el retroceso Un encantamiento Por nivel 30 Bastante malo Vamos a quitar esto Y vamos a poner Esto ¿Vale? Y ahora sí Podemos Podemos ir trabajando Como queramos Ya les digo yo Que he estado un buen rato Aquí esperando que Los protones Y los Más que nada Esperando los protones Y los electrones Porque Tuve un lío Tuve un lío Bastante imponente Con respecto a eso No podía hacer Que las cosas Se compaginen Como yo quería Tenía sueño Estaba cansado Y empezó a funcionar Mal la máquina Lo que conllevó En un problema De querer arrancarle La cabeza a alguien En cuanto pudiese ¿Vale? Ahora Con estos Retreat Fragments Para poder hacer El casco Necesito dos Espero que esto Funcione Porque la verdad Ya estoy como medio Como pueden ver Estoy medio Zafado Ahora ponemos Esto así Y lo que me va a salir Son estas piezas ¿Vale? Estas piezas Que son como Una aleación O unas placas Que van alrededor Del casco Supuestamente Y esto Lo pongo acá Y esto Lo pongo acá Creo que era así No me juzguen Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Y tendríamos La primera parte De la armadura De Samurai Que es el casco Dreadium Samurai Helmet Wow Increíble ¿No? Si yo también Estoy flipando Vamos a hacernos Las botas Que se hacen Con Dreadland Wood Planks Que Las Wood Planks Por suerte Se hace con esto No con los bloques De Dreadium Porque Yo pensé Que era con bloques De Dreadium Les soy sincero El problema Es que Las Dreadium Wood Planks Espero no haberme Las gastado todas Porque así Ahí si me da un infarto Vale Tenía aquí Esto Tengo un problema Severo Serio Serio Muy serio Necesito La madera La madera del mod Creo que tengo Si mal No recuerdo Dentro del Esperen que voy a Voy a quitar Esto Porque no quiero Que siga consumiendo Protones y electrones Porque por ahí Los necesito Para un crafteo Más adelante Y no los voy a tener Estos son Wood Planks Vale ¿Por qué los reemplazo? Los voy a reemplazar Un poquito por el cuero Uno Dos y tres Vale Con esto Supuestamente Tengo los materiales Necesarios Para hacerme Las botas Que son Con dos Dreads Cloths Que tengo dos Ahí en el inventario Así que Vamos a utilizarlas Uno Dos Las Wood Planks Que agarre Y las boticas Y tenemos Entonces Las Dearium Samurai Bots Ahora viene Lo más complicado Que es la pechera Que esto Si Cuesta un poquito Más Que primero Tengo tres De estas Necesito dos Más Para hacerme Esto Que Ya me acordé Que ahora Tengo que ir Buscar el cuero Ya les digo El tema Del espacio De un inventario Da bastante Por saco Y cuando hay que hacer Uno de estos Crafteos Así No sé Si tedioso Pero que te da vuelta La cabeza Inuncentemente La da vuelta Porque tener Que ir Venir Sacar Meter Poner Reventar Las cosas En el exterior Ya 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 Ah Y por cierto En mi país Parece que hay una crisis Económica Bastante potente Así que Si uno de estos días Ustedes ven Que no subo de ánimo Es porque Aunque no Que no estoy rindiendo Lo suficiente Porque están Pasando cosas Muy feas En mi país Y simplemente No puedo No No Es un tema De que ya no Nadie Nadie En el lugar Que estoy Está dando Abasto A A nada Básicamente No Las cosas Están muy feas Así que Incluso Si me ven Desanimado No es Un tema De Ir Y preguntar A más Que te pasa Si Les puedo Contestar Yo no Tengo Nenun Problema Pero Dense cuenta Que quizás La situación Está un poquito Peor De lo Que puede Aparecer En algunos Diarios O en cualquier Otra Página De revistas Lo que sea Tengan en cuenta Que la mayoría De las cosas Que se dan En el exterior Son un versículo Disfrazado De lo que pasa Aquí dentro Y Yo se los estoy Diciendo de corazón Ayer Me tocó salir A la noche Por eso Fue una de las cosas Que no dormí Creo Que fue La razón Por la que no dormí Las cosas En mi país Están demasiado Malmacho Y Y No es que Esté haciendo Propaganda Política De absolutamente Nada Saben que A mi La política Me da Más por saco Que cualquier Otra cosa Pero Ayer Yo sé Que hay Cosas feas En el mundo Pero Les juro Que fue Fue horrible Macho Así que Solo quería Hacer una salvedad De que Si tienen una familia O Si están Aunque sea Un poquito Contentos De lo que tienen Aprecienlo Créanlo Y no lo dejen Por nada Del mundo Familia Amigos Amigos Lo que sea Den gracias De tenerlo No No es un chiste Ya A esta altura No es un chiste Vamos a volver Porque parece Que me puse Demasiado Sentimental Macho Yo ni me acuerdo Que eran Vale Necesito más De esto No voy a contestar A A preguntas No 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 Porque Nada Vale Tengo esto Esto Y esto Si por ahí Algunos de mis amigos Me preguntan En la mod Que es lo que pasó Por ahí le cuento Que se yo Pero No Nada Vamos con los pantalones Tres de estos Que son los tres Que me crafteé yo Voy a multiplicar un par Así termino Con lo de estas botas Y creo que me gasté Todo el dragón ¿No? Sí Y las cloth Me las gasté Igual esto Lo puedo volver a hacer Pongo una de estas Y me salieron tres Bien Me las quedo Aunque se pasaron Al poste Más rápido De lo que pensé Ahí tengo tres más Y ahora Supuestamente Vamos a hacer Los leggings Los pantalones Que se craftean Con tres de estas Y dos de estas Vale Tengo que poner Dos de estas aquí Recuerda Cubrirlas con esta aleación Que no es Nada difícil Vale Yo tendría que tener Más Vale Es que ya Ya me gasté Muchos bloques Muchos bloques Enteros De lingotes Gracias a Dios Que tengo el mod De la multiplicación Porque si no Esto no No se ve Todos los días En minecraft Hoy empecé El video Más energico Saben Porque dije Necesito Empezar con fuerza Empezar con Todo lo que tengo Dentro de mi Y lo empecé Con fuerza Y con sueño Vale Y tenemos Los pantalones Vamos a hacer Una cosita Antes de Antes de Hacer todo esto Que básicamente Va a ser Cambiar esta armadura De amante Vale Y vamos a poner En vez de esta armadura De amante La que tengo dentro De la mochila Porque no la voy a usar Más Lamentablemente Es un alto Pre Muchísima armadura Yo creí Que tenía Una Una armadureta Vení Te pongo La jeta Cerca Y creo que Está aquí ¿No? Pues no Pero tengo el casco Que por cierto Esta armadura Se va a encantar Entera Vale Yo juraría La habré puesto Con las cosas De la visa Efectivamente Está aquí Así que vamos a dejar Esta armadura aquí Que después La voy a poner En su lugar Toda papu Sería como La primera armadura Cheta que tenemos Después voy a dejar Una de Dreadium Y otra de Avisalnite Al costado Para que las puedan ver Y se viene Creo que esta es La armadura Más cheta del mod Esperen que voy a dejar La que usé Anteriormente Bueno La cantidad de loros Que hay afuera de mi casa No es ni medio Vamos a poner esto aquí Y vamos a ponernos La armadura Visión nocturna Velocidad 2 Prisa Y fuerza Me dio el casco 2 Velocidad Ala Visión nocturna Prisa Fuerza Resistencia Cuerpo ignifugo Me dio la pechera Y las botas Y los pantalones Me dieron Algo más Que no se que es Creo que es resistencia Increíble Épico This is epic My monster skin My monster skin My monster skin Vale Le voy a dar al F3 No A cual era Para que no No Creo que la Ahí está Fotito Para la miniatura Y Vamos a encantar Después de esto Sigue la La indudable y todo potenta Espada Que eso si va Va a requerir un par de Un par de cosas más Pero en el siguiente episodio Tengo ganas de ir a Usar la La armadura Vasaden Vale Quitamos todo esto De aquí Y le ponemos Este tanque Que chupa Ah bueno Voy a ir chupando De a poco Me imagino Aquí me supongo yo Que esto ya estará repleto ¿No? Porque estuvo trabajando Bast... Exacto Vale Esto tiene que bajar Y ahí estamos Ahí está pasando más Más experiencia Donde la tiene que pasar Nivel 30 Voy a sacar Vamos a empezar Por el casco Vamos a ver Que se le mete al casco Eh Chetada Y ahora más chetada Con protección 4 Y afinidad acuática 1 Me encantó Que ya tenía Respiración ¿No? Regeneración No No tiene... Bueno Me viene bien La pechera Vamos otra vez Con 30 niveles de experiencia Che lo de la velocidad Más o menos Como que se siente ¿No? Vale ¿Puedo? No puedo sacar Experiencia de aquí Tengo que sacarla Directamente de aquí Vale No Vale Tengo que darle Click a click Vale Tendré que hacer Que este converja Eh... Tengo que ponerle Pull Push Vale Y este también De costado Eh... Push Vale Push Y así culmina en este Y le doy más rápido A los niveles de experiencia Ahora mientras esté Esto cargándose Que me imagino Que estará un rato largo Vale 28 niveles 29 Y uno más Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes 30 niveles 30 niveles Acos de experiencia Así como si nada Yo lo saco Vale Eh... Armadura Entra Y esta Eh... Ahora va a tener Pin Y romp... Bueno Y protección contra Proyectiles 4 Bueno Esto para los esqueletos Ya no me hacen nada Eh... Más La protección que me daría Esta armadura Que no sé cuánta es Bueno Más o menos Como una Una diamante Vamos con los Pantalones También Topo Dentos Vamos Es que ¿Saben cuál es el problema De esta... Ah ¿Puedo seguir? Ah no Va más lento Porque ahora va Nivel por nivel ¿Saben? Vale Podría también Poner que la de abajo De hacia arriba Pull Push Ya supuestamente Esto tendría que ir Más rápido ¿No? Sí, supuestamente Tampoco digo que Que vaya más rápido Pero Vale 29 Y... Trita Vale 30 niveles de experiencia Para encantarme Los pantalones Sec Enifu 4 Y espinas 2 Eh... Eh... Podría haber sido mejor Y ahora Las todo épica Eh... Botas Si en esto me tocaba Eh... Caída de pluma La verdad sería Fantástica Fantástico Vale Creo que con esto puedo llegar A los 30 niveles de experiencia Me imagino yo No Me quedé a las puertas Ay... No me quedé a la... Se me ha hecho... Ay... Porque se está chupando Los tanques Desde abajo Wow Wow Vale Me... Me... Dame que después Voy a tener que acomodar esto Bueno Y el lagazo este Que está metiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? ¿Qué leches? Bueno, 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 bueno Eh... Tranquilité Creo que es un mod Eh... Opciones Pacífico Creo que es un mod Como ya lo dije en múltiples ocasiones Creo que se genera un mod Vale Ahí están volviendo los FPS Creo que hay un mod Mod Con B larga En que cada tanto se spawnea Decí que no lo hace ¿Ven? Ahí volvieron los FPS Que cada tanto se spawnea Y me revienta Eh... Todo lo que vienen siendo los FPS Y las ganas de grabar Eh... Protección contra proyectiles 4 Y rompibilidad 3 Eso sí Los proyectiles no me van a hacer nada Así que esqueletos Cuídense Y tenemos entonces chicos Nuestra armadura de Shamurai Ahora podría gastar el resto de episodio En hacerme Eh... La katana Que puedo hacerme la katana blade Con... Ah... Acá están los de los cristales Y acá está esto Que necesito más Dreadh Cloth Y... Eh... De algún plan... Bueno Puedo hacerla Voy a ver si tengo Para hacerme Eh... Más Dreadh Cloth Que... Claro La Dreadh Cloth Se hacía con Eh... El Dreadh MS Que tenía Por acá Vale Voy a Eh... Tomarme un momentito Porque creo que Eliminé todo Tendría que Irme a la dimensión Y ir a buscar Ah no Si Aquí tengo de esto Mira me dejé uno Intuitivamente me dejé uno Así que vamos a Poner Eh... Dreadhium Eh Y esto se... Ah porque se está generando experiencia Ponemos esto aquí Y esto genera esto Vale Lo voy a poner igual Porque esto Esto tiene una pinta De que se va a acabar Eh... Esto me sirve para esto ¿No? Dos Eh... Esto y esto Y ahora lo que necesito Son... Eh... Planks Y esto Dos planks En serio que sueño Y los lingotes Que ya los tenía Que los pongo aquí Eh... Aquí pongo Dos de... No Dos de estos Creo Bueno Les juro que Eh... En serio Pensé que no me faltaba nada Vale No pasa nada Venimos Agarramos uno Más Sí que este se multiplicó Me parece que Ahí está habiendo escasez De protones Y electrones Pero bueno O de protones Eh... Pongo esto así Y supuestamente Eh... Ya veo la empuñadura Hasta me puedo cubrir y todo Y esto cuando tiene ataque Nada Vale Y ahora tengo que hacer unos cristales rojos Que eh... Van a estar aquí dentro Se habrán formado un poquito Vale Que necesito seis cristales rojos Esto me da experiencia Para empezar Vale Si hago así Me da Dos Y si yo meto Uno de estos Espero que me dé bastante Porque cuanto mayor Eh... Sea... Eh... La cantidad de algo rojo Que tú metas Voy a ver si Aquí me dice Bueno Me fijaré aquí ¿No? Sí pero igual Buscándolo Voy a ser más rápido Eh... Claro Me da como Lo que es del tintado ¿No? Eh... Igual Todas estas cosas No sé para qué son Este me da cuatro Pero este me tendría que dar Mira Este me da cuatro De los cositos estos Así que me viene Perfecto Pero se está tardando Un huevo Les digo yo Eh... Eh... No tendría que Ah Yo había terminado Bueno Alta bullada Y ahora supuestamente Hacemos así Y tenemos la hoja de la espada Y ahora hacemos así Y tendríamos La de la de un katana De veinte daños de daque Que es esta cosa aquí Épico ¿No? Epicazo Voy a sacarme Ahora sí Una miniatura Eh... F5 No F1 Y... Piki Y ahí tenemos Otra miniatura Ahora Eh... Me devuelvo La visión De las cosas Que tengo abajo Y tenemos Este espadota Este espadón Si lo vamos a usar Vamos En el siguiente episodio Además tenemos que ir a terminar De revisar esa dimensión Y tenemos que terminar De revisar Eh... Otra dimensión más Así que Esperate ¿Cuál tiene más? Ahora Esta tiene Eh... Dieciséis De año de ataque Y si le pongo algo bueno Se me da algo bueno O... Va a ser una espada Quizás la más interesante Que he tenido hasta ahora Vale Quitamos todo esto Dieciocho Veinte Y... Uh... La puerta de los treinta Vale treinta Y vamos a quitar Los jugos de experiencia Que están aquí Guardados Amacenaditos Y ahora venimos aquí Y se viene Este si sale bueno La verdad me corono Eh... Bueno No se puede encantar Igual saca más Saca más que mi otra espada Pero... De nueva decepción Eh... Creo que tendría que parar El capítulo aquí Uy un farlad Bueno Tal vez no Tendría que ir parando El capítulo por aquí Esperen Me da por esto Una hecha de piedra ¿Puedo hacer la prueba contigo? Gracias Vale El tema Eh... La construcción de mi casa Todavía la sigo haciendo Ah Hay una cosita Que me gustaría hacer Y es ver Si esta espada Va en un soporte Que necesito Uno de lana Por cierto Que la lana Creo que es esta Si Necesito uno de lana Y para hacer Eh... Creo que me puse Si El bibliocraft Tiene que estar De acá a la china Yo puse Tengo algo Pues No Ah vale Porque me salen 3 de 3 Eh... Habían soportes Esto Necesito Tres losas de piedra Y... Piedra Eh... Creo que no Tengo Siempre lo mismo Vale Creo que es esto No Esto es roca Ven que voy a... Ah Y Tengo Tengo martillo Con toque de seda Eficiencia Y rompibilidad Y toque de seda Vale No se para que la eficiencia Con toque de la... La suerte Con toque de seda Pero... Ahí estamos Vale Y ahí tengo la... La piedra Me tendría que hacer Más mascotas De... Voy a aprovechar El tiempo para eso Voy a hacerme Mascotas Aunque tendría que Esperarme A ir a la... Vamos a cortar Vamos a ir a la dungeon Porque posiblemente En la dungeon Encontremos mascotas Más mascotitas Que por cierto La mascota Junque Tiene hambre Y no quiero que Se me empiecen a romper Mis cosas Así que Eh... Necesito pepitas de hierro Unas cuánticas Y dejar las cosas Que me sobran aquí Pinky Pinky Eh... Pepitas de hierro Las necesito tener En el inventario Así que pongo esto aquí Y hago así Y ahora Voy a poner Las cosas de la visacraft En el lugar de la visacraft Pingy 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 Pongo Eh... Vale Creo que eso Será suficiente Vale Y ahora Eh... Ya me olvidé Que iba a ser Sí Voy... Voy directo Ah no 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 Miren casi me olvido Voy a hacer Un soporte Para Creo que era así Vale No estoy muy seguro La lana Algo de ver De verse Cuando la lana No Eh... Esto es Balax Y esto es Lanax Vale Tenemos La lana aquí Y Uno Dos Y tres Y tenemos un soporte De armadura blanco De armas blanco Y ahora si ponemos Esto aquí Bueno Así queda mejor Más épico Eh... Flotando Vale Esta no se puede poner Empezamos mal A ver esta Esta sí Uuuh Vale Voy a poner una Un poquito más épica Y la guagaña Me hace decir Que la guagaña Así ¿No? O sea Lo que ¡Lol! Que belleza Bueno Me gustó El tema Vamos a terminar El capítulo aquí Espero les haya gustado Mucho De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Terragraph Con Archie Y la más Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau